Compañeros, bueno, hoy os traemos una presentación un poquito diferente de otro sector dentro de las motos y vamos a presentaros el modelo único y exclusivo del mercado de 4 ruedas de 4, ¿vale? Aquí tenemos la UD, es un modelo un poquito diferente, como podéis observar, ¿vale? Tenemos 4 puntos de apoyo y es básicamente única en el mercado, lo primero, porque tiene 4 ruedas, no hay ningún otro vehículo, ¿vale? que tenga esta característica. Lo segundo, también porque lleva el sistema patentado por la marca de HTS de suspensiones hidráulicas. Aquí tenemos un pequeño bloqueo que si lo quitamos, vemos como la moto articula las 4 ruedas al unísono, teniendo siempre los 4 puntos de apoyo en el suelo. En este caso, como podéis observar, la tenemos inclinada, ¿vale? Hemos bloqueado el bloqueo de suspensión y podemos observar que alcanza hasta un ángulo de 45 grados teniendo en todo momento el apoyo y la ayuda de la suspensión de las 4 ruedas. Bueno, hablando un poquito más sobre el tema de la equipación que nos trae ahí este vehículo, lo primero que podemos observar es que tenemos un cuadro bastante claro para ver la información dándole un solo vistazo, en el cual tenemos un ordenador de abordo en la parte central, tenemos la velocidad en la parte izquierda y tenemos las revoluciones en la parte de la derecha, también indicándonos el tema de la temperatura y cualquier tipo de dato que necesitemos de la moto. Si nos vamos a la parte del bombín, girando un poquito hacia la derecha, tenemos un asiento que nos sube hidráulico y automáticamente, ¿vale? Tendríamos también una guantera principal para guardar nuestros objetos y luego tendríamos una guantera inferior en la cual tenemos una toma de corriente de 12 voltios. En cuanto al tema de la propulsión de la moto, vamos a volver a inclinarla para que se vea cómo funciona, ¿vale? En este caso, tenemos una parte trasera un poquito diferente. Podemos observar que el sistema de escape va completamente protegido, lo tenemos integrado en la parte trasera inferior de la moto, por lo que elementos externos no deberían de afectar a su funcionamiento. Como podemos observar, también tenemos una correa independiente con un diferencial, lo que hace que, dependiendo de las necesidades de la moto, tenga más fuerza o gire antes una rueda que otra. Y comentando las últimas características, cabe destacar también que contamos con un motor de 400 centímetros cúbicos, el cual nos da 32,5 caballos de potencia y dándonos 35,5 de par. Cabe destacar también que para frenar toda esa potencia, tenemos cuatro pinzas independientes, una situada en cada rueda, en unas llantas de 14 pulgadas, lo que nos da la total estabilidad, tanto para frenar con el freno delantero como con el trasero, y luego disponemos también de un freno de pie. Bueno, y por último ya nos despedimos. Si queréis venir a verlo y a ver las sensaciones que os da este tipo de vehículo, estamos como siempre en Motocicletas Voluntas Force, a Carmina 58, en Bilbao. Hasta pronto.